Un agasajo a los periodistas de la universidad que fueron premiados en el premio Nicolás Ángel Florios, pero también un reconocimiento para quienes fueron nominados, periodistas de la radio, de la universidad y también a los estudiantes de ciencia de la comunicación que fueron distinguidos en su momento como los mejores promedios. Este tipo de eventos siempre son importantes, sobre todo en un contexto tan complejo donde lo público suele estar altamente cuestionado y muestra y pone en valor que la actividad periodística de los colegas de la universidad tiene un alto nivel de profesionalidad y eso se mostró cuando fueron seleccionados porque hay que tener en cuenta que la selección se hace entre todos los medios de comunicación de la ciudad y que este tipo de medios de comunicación como los nuestros, que no tienen la pretensión de ser comerciales sino que tienen otra función social que hayan sido nominados es primero un orgullo para ellos en particular y una satisfacción enorme para toda la universidad. Y tanto en el acto de entrega de premios como en este encuentro con autoridades se reforzó mucho el tema de la defensa de la educación pública y la importancia de tener la universidad para la formación de comunicadores, por ejemplo. Sí, por supuesto, y decíamos en la charla con los periodistas, con los estudiantes que nos llamó muchísimo la atención que en el acto de entrega de los premios se mencionara permanentemente a la universidad como una de las instituciones más importantes que tiene nuestra ciudad, no solamente por la cantidad de chicos que han pasado por las aulas de la carrera de comunicación y muchos de los cuales fueron premiados en el acto sino que también pone énfasis en que nuestra universidad es centro de muchísimos de los acontecimientos importantes de nuestra ciudad y nuestra región. Gracias. Gracias. Gracias.